Hoy nos acompaña en el estudio Josefa Esterlina Mesa, madre de Jonathan Morazán Mesa, el joven de 21 años que fue asesinado el 30 de mayo en la Marcha de las Madres. También está con nosotros el abogado Adrián Mesa, tío del fallecido. Muchas gracias por estar con nosotros Josefa, Adrián. Josefa, su hijo fue asesinado el 30 de mayo cuando cientos de miles de nicaragüenses se manifestaron en Managua exigiendo la salida del presidente Daniel Ortega. ¿Qué ha sabido usted de lo ocurrido con Jonathan? ¿Cómo fueron los hechos? Bueno, yo iba en la marcha también, pero yo no sabía que había estado un enfrentamiento y que se habían metido gente. Dicen que unas motos se metieron ahí a hacer una revuelta para destabilizar la marcha al final, porque estábamos casi entre la UCA y la UNI. Yo venía más atrás. Mi hijo venía adelante con todos los demás estudiantes universitarios. Cuando ellos miran eso, ellos hacen una valla, dicen una valla humana para detener, que no dañen al resto de la ciudadanía, al resto de los marchantes. Eso es lo que oigo decir con los compañeros que andaban con él, porque yo, como le digo, yo venía más atrás. O sea, no estaba ahí. Cuando yo oigo todo eso, yo vengo con mi hijo menor, el menor, y yo le digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Es que estaban ahí, atacaron, dispararon, se metieron, dicen ahí, y los muchachos corrieron para ahí al lado de la UNI. Entonces, ahí salieron un montón de muertos. Fue cuando salió el montón de muertos. Y yo corrí hacia la UCA buscando en él, con mi otro hijo, y llamando a Jonathan, llamando a Jonathan, ya Jonathan no me respondía. Pues, ¿para qué? Nos juntáramos y nos viniéramos para la casa. Pero ya no, ya lo habían asesinado. Los paramilitares ya lo habían asesinado. ¿En qué zona? Porque ahí son paramilitares, policías paramilitares, Juventud Sandiní. Él, ¿en qué zona fue asesinado? ¿Fue asesinado en la UNI o él pudo salir de ese lugar y correr hasta la UCA? No, de ahí lo sacaron en moto, desde el sector, entre medio de la UNI, al comienzo, entre la UCA y la UNI, y la UCA y la UNI, como viviendo así, una... De ahí lo sacaron en moto. Jonathan estuvo... Pero el disparo fue directamente en el tallo cerebral, fue directo a matar, fue de un francotirador. Aquí están las placas, porque son tiros certeros. Estas placas las hicieron en el hospital Vivian Pela, donde él lo llevaron. Donde él ingresó, porque él ingresó inconsciente, ni siquiera pudo dar su nombre. Él solo... me respondieron el celular cuando yo lo llamo, hasta en ese momento me dicen que es, porque yo llamándolo y llamándolo para que no fuéramos a la casa. En ese momento me dicen del Vivian Pela que ese celular lo llevaba un muchacho que está herido. Entonces, mi hijo... Entonces, ¿me puede decir dónde le dispararon? Hasta ese momento no me dicen dónde le dispararon. Yo pensé en alguna pierna, algo... Entonces, me fui directo porque no me podían dar información hasta que estuviera ahí. Entonces, me fui inmediatamente con el papá. Le llamé al papá para que nos movilizara hasta allá, hasta el hospital Vivian Pela. De ese día, lamentable, estaba ya en el encoma. Siempre estuve inconsciente porque el tiro fue... ¿A matar? A matar. Él, desde que se fue, o sea, desde que lo montaron en la moto, porque él cayó. Cuando él le dispara aquí, él cae y se golpea aquí. Y lo buscan como... Ahí sale, pues, en los videos está clarísimo cómo lo levantan, cómo lo cargan para trasladarlo a una camioneta, una ambulancia. Que yo todavía no sé. Porque yo llegué y me encerré y ni siquiera me había fijado en los videos de que ahí aparecía. Su hijo falleció el primero de junio. De junio, a las 10 de la mañana. ¿Se le ha practicado, se le practicó una autopsia? No, yo no quise que le practicaran autopsia, pero sí me dieron el diagnóstico de qué fue, por qué murió. Pues, por el arma de fuego. Disparo en la cabeza por arma de fuego. Porque en medicina legal ya sabemos que no hay confianza en este gobierno porque todo lo manipula a su favor. Entonces, yo no voy a tener confianza de que me le hagan un examen y que me le digan, murió de otra cosa. Pues, como ha sucedido con los demás casos de los cientos de jóvenes que han muerto a causa de la represión del gobierno. ¿Usted acudió, sin embargo, hoy a la fiscalía? Hoy fui, sin embargo, para llenar un requisito porque sabemos que también son instancias del Estado y están corruptas. ¿No confía usted en que estas instituciones puedan realizar una investigación que esclarezca lo sucedido con su hijo? Nunca van a hacer una buena investigación que favorezca a la ciudadanía. Ellos van a hacer siempre una investigación a favor del gobierno. Adrián Josefa está corroborando lo que ya se ha conocido tanto por el informe muy específico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también el informe de Amnistía Internacional y una amplia investigación que hicimos en Confidencial también con fuentes médicas que confirman el uso, el empleo de francotiradores para atacar a los manifestantes que están marchando en varias ciudades del país en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. ¿Qué opinas del uso excesivo de esta fuerza y el empleo de estos francotiradores? Bueno, lo que pasa es que hay un propósito, claro, pues el propósito del terror. Y en esto los patrones de represión que conocimos en la dictadura militar somocista se repiten. Estos patrones, por ejemplo, se pueden categorizar en cuatro dimensiones importantes. La primera de ellas es el hecho de una fuerza militar disparando sobre ciudadanos desarmados. Esa era una característica de la dictadura somocista, es decir, no es una fuerza militar enfrentada a otra fuerza militar. No, no, siempre era el tema de manifestaciones que eran objeto de represión abierta y criminal de parte de la extinta Guardia Nacional o resucitada de la Guardia Nacional, como lo querramos entender. El segundo patrón es la aparición, y ahora se está viendo cada vez más seguido, de las prácticas de vejamen y tortura. Es decir, los estudiantes están siendo también torturados. Y eso lo estamos viendo y lo vimos en el reporte de la CIDH y lo estamos viendo ahora. El tercer elemento es la impunidad con la que ahora se está también actuando por parte de las fuerzas gubernamentales. Yo recuerdo algo que de niño me dejó impactado, como un Guardia Nacional en el Estadio Nacional disparó su garan sobre un niño que simplemente estaba cruzándose la barda. Recuerdo que estaba muy pequeño y eso era algo que nadie me podía explicar. Era impunidad y ahora vemos a una policía que le dispara el pecho a un muchacho, es decir, de la manera más impune. Es decir, vos ves ese patrón, cómo se repite. Y el cuarto patrón es el tema de que la represión ataca sin diferencias de hectáreas. Tenemos niños prácticamente muertos. Es decir, cualquiera hubiera pensado que Luis Alfonso Velázquez iba a ser un referente histórico. No, pero ahora hay siete, ocho niños menores de edad, catorce años, quince años. Hoy se informa de un menor de quince años que fue asesinado en Granada. Exactamente. Entonces, vos decís estos patrones, yo pensé que jamás los iba a volver a ver. Yo ya tengo sesenta años. Vos como abogado, ¿qué les recomendarías a los familiares de las víctimas? Es decir, está diciendo, por ejemplo, Josefa, que no confíe en el sistema, que no cree que va a haber una investigación que esclarezca lo ocurrido con su hijo y que los criminales paguen una condena. ¿Qué les queda? Bueno, lo primero que hay que tener presente es que efectivamente una de las cosas que hizo el gobierno en el desmantelamiento del Estado de Derecho fue copar la Administración de Justicia. Vamos a estar claros, de la Administración de Justicia en nuestro país no podemos esperar nada. Pero hay que agotar esos procedimientos para poder pasar a la vía de la denuncia y de la demanda internacional. Es decir, desafortunadamente las reglas son esas y son pasos que no podemos obviar en un proceso penal de esta naturaleza. Lo que hay que tener claro es que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 4 y 5, establece obligaciones para todos los estados que lo suscribieron. Nicaragua suscribió esa convención. Y por consiguiente, lo que no se juzgue y aquello que no sea remediado con una aplicación clara de la ley en Nicaragua, se pasa al instrumento jurídico internacional y se plantea en las Cortes Internacionales de Derechos Humanos en la vía del proceso, ya no solamente en la vía de investigación sobre hechos como este. ¿Usted planea llevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, claro. Yo creo que todas las madres que hemos sido víctimas de estos atropellos, de estas matanzas, debemos de pronunciarnos y denunciar ante esas instancias internacionales. Su hijo tenía 21 años, era estudiante de diseño gráfico. Él también había participado ya en apoyo a estudiantes de la UNI y la UCA el 20 de abril, que fueron los días más crueltos de la represión que desató el presidente Daniel Ortega. ¿Qué le decía a su hijo? ¿Por qué decidió él como un estudiante universitario participar en este apoyo a los muchachos? Ese nuevo movimiento estudiantil que se ha formado en Nicaragua. Sí, él decidió porque quería una partida democrática, donde no hubiese represión, porque él ya había visto la represión que había habido en lo del maíz, lo del indio maíz, y él ya estaba inconforme. Que fue el 18 de abril. Exacto. Ya entonces todos los estudiantes ya estaban inconformes con esa represión de los indios del maíz. Entonces él se integra en esas marchas a partir del 18 de abril. Pues todos nos integramos. Pues la verdad es que todos nosotros fuimos. ¿Cuál es el llamado que usted hace específicamente a las autoridades en este caso? ¿Hay un señalamiento de su parte que su hijo fue asesinado por un franco tirador? Un señalamiento está aquí. O sea, tenemos pruebas. Está ahí en los dictámenes médicos, donde lo atendieron en el hospital. Sí, y yo la verdad, ¿qué le puedo decir a las autoridades? Si están impunes, no podemos acudir a ellos. No podemos acudir porque ellos son los que nos están reprimiendo. Estamos indefensos. Este señalamiento del uso de los francotiradores y también todo este abuso de la Policía Nacional que ya fue documentado por la CIDH, ¿qué consecuencias le podría traer al gobierno del presidente Andrés Ortega? Bueno, yo creo que el gobierno tiene responsabilidades por la misma conformación jurídica que él estableció. Es decir, en este país, el jefe de la policía, el jefe supremo de la policía, es el presidente de la República. Eso lo decidió él cuando estructuró la ley 228. De tal manera que las responsabilidades que él tiene como jefe de Estado son indubitables. Si no se puede decir, fue un exabrupto o una situación incontrolada de los oficiales de la policía, porque además hay otra característica. Y de nuevo, las comparaciones. Bueno, el 23 de abril de 1959, sí, fue una tarde de crimen, fue una tarde de locura. Cuatro cadáveres en León, ¿verdad? Sí, pero hasta ahí llegó. Pero ahora llevamos 40 días, 44. Y no son cuatro muertos, son 127. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una política sistemática de terror y de represión. No es que de repente un oficial de la policía se colerizó y devolvió el fuego y disparó contra la población en un momento. No, estamos hablando de una política sistemática en la que está involucrada toda la cadena de mando de la policía, comenzando obviamente por su jefe superior. Es decir, a esta altura el presidente de la república no le puede decir al país que no sabía lo que estaba pasando o que no controla la policía, porque entonces si él dice que no controla la policía es peor, ¿para qué está ahí? Es decir, por donde le busquemos desde el punto de vista legal, no veo alternativas de justificación para el presidente de la república. Josefa, su esposo es ex mayor del ejército de Nicaragua, Eduardo Morazán. ¿Qué opina él como exmilitar de lo que le ocurrió a su hijo, a Jonathan? Bueno, él está muy dolido porque es más, él está inconforme con el sistema que han implantado la familia, porque esto no es ya sandinismo. Él siempre fue sandinista, siempre fue sandinista y ahora ya está muy resentido porque dice que a todos los principios sandinistas ya no son, solo están a favor de una familia nada más. Entonces él andaba participando también en las marchas y no sé pues a qué se debe, pero él está muy dolido por esa actitud de matanza contra los jóvenes, pues, porque la verdad es una matanza y lo peor del caso es que está bien calculado, bien planificado cómo van a ser las matanzas en las marchas. Ellos ya lo tienen, los cuatro policías que tienen, los cuatro personas, pero ya no tienen gente. Ellos se sienten debilitados, la verdad es que se sienten acorralados, desesperados, porque miran el mar de gente que está en contra y eso los debe molestar. Y por eso planifican esos atropellos, esas matanzas, esos asesinatos contra la población para que reprimir y tener miedo y que no se sigan levantando. Pero es cuando más se enfurece la ciudadanía y más se levantan. El movimiento La Ola se hace más grande. De hecho, en la honra fúnebre de Jonathan Eduardo, el papá, dijo que ustedes continuarán en las calles exigiendo justicia y también libertad. Así es, porque la muerte de estas personas, o sea, de todos nuestros hijos, no va a ser en vano. Ellos tenían un ideal y tenemos que continuar con esa lucha para liberar a este país de esta dictadura, así como se liberó de la dictadura somocista. Ahora es de la dictadura orteguista, que es peor que la de Somoza. Sin embargo, Adrián, a nivel internacional parece que Nicaragua todavía no tiene la importancia que debería tener después de más de 120 muertos, más de mil heridos, un sistema represivo feroz, brutal, que está violando el derecho de la población de marchar pacíficamente, de manifestarse pacíficamente. Hasta horas de la tarde en la OEA se estaba intentando discutir una resolución sobre Nicaragua en la que no se mencionaba el tema de la represión y las víctimas. Lo que ocurre es que hay una realidad. Lo que haga o no haga la OEA, en mi opinión muy personal, no va a ser lo que va a decidir el desenlace de esta situación. Es decir, es un componente, pero la verdad es que es el pueblo nicaragüense el que está sufriendo todos los días la represión, la muerte, la agresión de un régimen absolutamente rechazado por esas prácticas, y es en las calles de Nicaragua donde se va a decidir el futuro de este país. Es decir, la comunidad internacional siempre juega cierto papel, pero evidentemente son los pueblos los que tienen la última palabra. Eso también ocurrió en la lucha contra la dictadura militar. Es cierto que la OEA tuvo un papel, sí, pero aquí fue en el escenario nacional donde se decidió definitivamente cómo iba a terminar la dictadura militar somocista. Y en este caso y en este tema histórico es también en Nicaragua donde se va a decidir el futuro de nuestro país y nuestro pueblo lo está demostrando. Y cada muerto que se pone vale más que 10.000 declaraciones blandengues de la OEA. A eso es a lo que en Nicaragua le estamos apostando los nicaragüenses y los ciudadanos de este país. ¿José, usted responsabiliza directamente al presidente Daniel Ortega por el asesinato de Jonathan? Claro que sí. Él es el único que manda todas sus tropas. Él es el que tiene la arma, él es el que tiene el ejército. Aquí la ciudadanía está desarmada. No tenemos nada más que una bandera azul y blanco donde estamos protestando por tener un país libre y democrático. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía al presidente Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo? Pues que renuncien y se vayan porque ya demasiado han robado y demasiado daño le han hecho a esta Nicaragua. Que se vayan. Si son conscientes mejor que se vayan. Que se vayan con todo lo que tienen, con todo lo que le saquearon a Nicaragua y que se vayan. Porque ellos eran, ahora son ricos, millonarios a costa de todo el saqueo y toda la sinvergüenzada que le han hecho a este Nicaragua. Pues a todos nosotros. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Edrán, por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.